La intención es que el proyecto sea inclusivo, todas las materias primas del proyecto se compraron en la región, la gente que trabaja aquí es gente de esta misma región, teníamos gente de administración de la Ciudad de México, pero ahorita ya toda la gente que se queda es gente local. Entonces, a pesar de que la inversión es de otros estados, toda la derrama económica se está quedando aquí. ¿Cuál es la distancia que tiene? Tenemos cinco tirolesas, ahorita están funcionando tres, la primera son de 175 metros, tiene apenas 30 metros de altura, es para que se vayan confiando, se llama la rompehuesa, no es cierto, está muy corta y puedes ver el río. Lo padre de este recorrido es que vas haciendo el recorrido casi todo sobre el río color turquesa, sobre las cascadas de Micos. La más alta es la cascada del Toro que aproximadamente mide casi 30 metros, entonces ustedes van a ver la relación de dónde está la cascada y dónde van a estar ustedes en la tirolesa y en el puente colgante. Tenemos una primera de tirolesa entonces, son líneas dobles, es a mí de 175 metros, una segunda de 150, un puente colgante de 150 metros y una tirolesa que sale de 720 metros. Después tenemos la bicicleta, esa Skybike es la única en América y es la más larga del mundo. Por situación topográfica, no queríamos hacerla la más larga del mundo, pero por un metro quedó más larga sin querer. Entonces, ayer está 225 metros. Estamos viendo si podemos conseguir dinero para montarla en Guinness y presumirla como la más larga del mundo.